Pimpón Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón 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 dame la mano Con un fuerte apretón Te quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón 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 Salte Con fuerza Vamos Uno Dos Un Dos Tres Pimpón 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 es un muñeco Muy guapo y de cartón Se lava la carita Con agua y con jabón Pimpón Siempre se peina Con peine de marfil Y aunque se hace tirones No llora ni hace así Pimpón dame la mano Con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, Pimpón, Pimpón Pimpón, 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 Pimpón 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 La 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 lechuza, la lechuza Asesh, Asesh Todos calladitos como la lechuza Asesh, 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 Asesh La lechuza, la lechuza Asesh, Asesh, Asesh Todos calladitos como la lechuza Asesh, Asesh, Asesh 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 A mi burro a mi burro le duele la cabeza El medico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa mi burro enfermo está A mi burro a mi burro le duelen las orejas El medico le manda que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo está A mi burro a mi burro le duele la garganta El medico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo está A mi burro a mi burro le duele el corazón El medico le manda jarabe de limon El medico le manda jarabe de limon Jarabe de limon Una bufanda blanca que las ponga muy tiesas Una gorrita gruesa mi burro enfermo está Mi amigo ping pong Un muñeco de cartón Corazón de algodón Y melón 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 Con su risa de acuarela siempre canta su canción Su color es de canela Su nariz es un botón Se levanta ping pong En el cielo brilla el sol Cuando sale la luna Ya ping pong se va a la cuna Se le cierran los ojitos Se le aquietan las manitos Cuando sueña ping pong Llegarán los angelitos Pim ping pong Pim ping pong Pim ping pong Pim ping pong Cuando ríe ping pong Se le alegra el corazón De algodón y melón De melón 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 Cuando canta ping pong Do re mi fa sol la si Se enloquece el pentagrama Si la sol fa mi re do Mi amigo ping pong Mi amigo ping pong Un muñeco de cartón Corazón de algodón Y melón 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 Do re mi fa sol la si La sol fa mi re do Do re mi fa sol la si La sol fa mi re do Muy bien niños ¿Listos para jugar? ¡Sí! ¡Todos marchando! Este es el juego Del calentamiento Hay que seguir La orden del sargento Este es el juego Del calentamiento Hay que seguir La orden del sargento ¡Jinete! A la carga Una mano La otra Este es el juego Del calentamiento Hay que seguir La orden del sargento ¡Jinete! A la carga Una mano La otra Un pie El otro La cabeza La cadera Este es el juego Del calentamiento Hay que seguir La orden del sargento ¡Jinete! A la carga Una mano La otra Un pie El otro La cabeza La cadera Los hombros El cuerpo Este es el juego Este es el juego Del calentamiento Hay que seguir La orden del sargento Este es el juego Del calentamiento Hay que seguir La orden del sargento Fuera en el jardín Pimpón alcanza a ver A un reloj travieso Corriendo sin parar ¿A dónde, a dónde irá El lindo relojito Rápido como un rayo Lo quiero alcanzar El reloj apurado Para saludar Sonríe a Pimpón Mostrando su barriga El tiempo se mueve Y no se detiene Giran las manecillas Giran sin parar Tic tac, tic tac El tiempo en el reloj Tic tac, tic tac Corre sin parar Tic tac, tic tac El tiempo en el reloj Tic tac, tic tac Corre sin parar Marca la una Es hora de almorzar Marcan las dos Me siento en el sillón Marca las tres Tarea debo hacer Marcan las cuatro Dibujo un garabato Tic tac, tic tac El tiempo en el reloj Tic tac, tic tac Corre sin parar Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Corre sin parar Marcan las cinco Juego con mis amigos Marcan las seis El sol ya no se ve Marcan las siete Mi estómago lo siente Marcan las ocho Y un cuento a leer Tic tac, tic tac El tiempo en el reloj Tic tac, tic tac Corre sin parar Tic tac, tic tac El tiempo en el reloj Tic tac, tic tac Corre sin parar Marcan las nueve Es hora de dormirme Marcan las diez El mundo está al revés Marcan las once Soy un superhéroe Marcan las doce Sueño hasta amanecer Tic tac, tic tac El tiempo en el reloj Tic tac, tic tac Corre sin parar Tic tac, tic tac El tiempo en el reloj Tic tac, tic tac Corre sin parar Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac, tic tac Tic tac Tic tac Tic tac, tic tac El tiempo en el reloj Tic tac, tic tac El tiempo en el reloj Tic tac, tic tac El tiempo en el reloj Y un arco iris grande El tiempo en el reloj Si llegamos a tiempo Al lugar donde cayó Pudimos jugar juntos A cambiar de color Arcoiris a jugar ¿De qué color le harás cambiar? Hemos llegado al final del arcoiris ¡Vamos a jugar! Pim Pum corre hasta el rojo Y se baña de color Rojo como una rosa Y como un corazón Pasa por el naranja Una calabaza es Saltando muy contento Le gustas de color Arcoiris a jugar ¿De qué color me harás cambiar? Sigue el amarillo Que brilla como el sol Como las estrellitas Cantando una canción Pim Pum corre hasta el verde Y sale como un sapo Verde como una hoja Verde como un gusano Arcoiris a jugar ¿De qué color me harás cambiar? Sigue el color azul Azul como el océano ¡Qué color tan hermoso! Azul como es el cielo Corriendo hasta el violeta Sale como las moras Violeta como un pulpo Y así pasan las horas Arcoiris a jugar ¿De qué color me harás cambiar? Pim Pum salta feliz Por todos los colores Rojo, naranja, verde, amarillo, azul, violeta El arcoiris pronto se debe despedir Pim Pum le dice adiós La magia del color ¿De dónde se puede despedir ? Lo loco, naranja, azul, 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 azul? Qu culpa no es así Vi y qué 뉴스 se debe despedir Pimpón es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 es un muñeco muy guapo de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Pimpón siempre se peina con peine de marfil Y aunque se hace tirones no llora ni hace así Pimpón dame la mano con un fuerte apretón Que quiero ser tu amigo Pimpón 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 P